hoy os voy a presentar cuatro nuevos colores en el pachinko talla 100 y talla 125 dos colores que ya aparecen en el catálogo y dos colores que hemos diseñado nosotros en kelman específico para los pescadores más exigentes bueno vamos a comenzar hablando un poquito sobre el pachinko a grandes rasgos ya sabéis que es un señuelo de superficie que se puede recoger de distintas maneras y es muy 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 efectivo en el mar con especies como la lubina la llampuga el bonito la anjova el palometón y en agua dulce dan muy buenos resultados con el black bass os lo recomiendo especialmente para la pesca del black bass tenemos cuatro colores el color smelt y color velón que están en todas las tallas 85 100 125 140 y después tenemos el ghost mino y el hunter candy que los hemos hecho solo en talla 100 y 125 de hecho esas dos tallas son las más populares y las más todo terreno comenzaremos hablando del primer color del hunter candy este es un color la verdad que bastante popular sobre todo lo conoceréis del ti de mino especialmente en la talla 175 es un color que se puede utilizar en aguas así un poquito tomadas porque como veis tiene unos flancos con la línea rosadita y la barriguita también línea rosadita con los rayos ultravioleta son muy 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 sensibles y se ven mucho que quiere decir pues que eso lo vamos a utilizar yo lo recomiendo especialmente para pescar a primera hora o última hora del día o cuando las aguas están un poquito tomadas o por ejemplo cuando el día está nublado luego tenemos el ghost ayu mira qué colorcito es que es una pasada a mí me encanta este color es un color muy natural y está reservado sobre todo para pescar en aguas muy limpias y con días muy luminosos y especialmente cuando las aguas también están muy calientes y hay mucha mini talla mucho pez pasto pues este colorcito es especialmente efectivo luego nos iríamos al velón una imitación de aguja que yo lo recomiendo utilizar en las mismas condiciones que el ghost ayu días luminosos aguas claras pero sobre todo cuando tenemos pez pasto que sea la aguja la aguja es un manjar para especies como la alubina el palometón la anjova y cuando tenemos esos pececitos pulvulando por la superficie y estos peces les dan caza las llampugas las llampugas se vuelven locas con estos peces pues bueno este colorcito es obligado y luego tenemos el smell por aquí está un tono también bastante natural lomo así oscurito azuladito a medida que vamos llegando al flanco plateadito con holográfico pero ese plateado hace que sea muy vistoso sobre todo con el sol cuando le dan los rayos del sol que quiere decir eso pues que lo vamos a utilizar cuando las aguas estén semi limpias semi limpias y que tengamos un poquito de sol que le den esos reflejos ahí va a ser muy 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 visible lo podemos utilizar en todo tipo de condiciones evidentemente como cualquier otro color pero es especialmente indicado para esos días en que da el sol y las aguas no están muy limpias y gracias a ese holográfico tenemos ese extra de visibilidad bueno también es muy efectivo en pajareras cuando cazan los bonitos las jurelas las llampugas cazan mini talla cazan boquerón por ejemplo pues estos colorcitos que también es muy visible porque las pajareras con la espuma y ese follón que se crea ahí necesitamos un poco de vistosidad aparte ya del chapoteo que crea el pachinko pues este color también es perfecto pues espero que os hayan gustado estos colores la verdad es que son bonitos y efectivos que lo que más nos gusta a nosotros es que sean efectivos y los pescadores puedan sacar muchas especies así que no dejéis de probarlos ya me contaréis chao chao